Polaco Cambiarán mi vida y tu corazón Al escuchar tu nombre en boca de ese amor Sentirás que un beso se entrega con pasión Y tocarás el cielo por solo ese amor Como se te nota, no te das cuenta Cuando el amor llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Te olvidas del mundo Hasta de tu vida Por esa persona Cuando te enamoras Cuando te enamoras Sé lo que te digo Me pasó contigo De enamorarme ahora Pasarás las horas pensando en ese amor Hablas con la luna Sueñas con tu amor Como se te nota Como se te nota Y no te das cuenta Cuando el amor Llega a tu puerta Cuando te enamoras Cuando te enamoras Te olvidas Te olvidas del mundo Hasta de tu vida Por esa persona Por esa persona Cuando te enamoras 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 Sé lo que te digo Me pasó contigo Me pasó contigo De enamorarme ahora De enamorarme ahora De enamorarme ahora Sé lo que te digo Sé lo que te digo Me pasó contigo De enamorarme ahora Estoy ahora De enamorarme ahora Te lo engano Pero yo ponga La luz De enamorarme ahora Pero no te enamorarme ahora No me pases Para ese camino Gracias por ver el video.